Año de 1900, presente lo tengo yo, que en un verenés antío, Rosita Alvírez murió, Rosita Alvírez murió. Su mamá se lo decía, Rosa esta noche no sales, mamá no tengo la culpa, que a mí me cuadran los bailes, que a mí me gustan los bailes. Y Polito llegó al baile y a Rosa se dirigió, como era la más bonita, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. ¿Y qué le dijo, Rosita? Ahí está mi amigo Humberto Herrera que está esperando porque le toca su turno. Y me dice, muñeco, sigues tú, calla boca, pelado, que hagan fila ellos. Rosita no me desaires, la gente no va a notar. Vos que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. Echó un mando en la cintura y una pistola sacó. Y el amor de Rosita no más seis tiros le dio, no más seis tiros le dio. El día en que la mataron Rosita estaba la suerte. De seis tiros que le dieron, no más, uno era de muerte, no más, uno era de muerte. La casa era colorada y estaba recién pintada. Con la segunda de Rosita le dieron otra pasada, le dieron otra pasada. Rosita le dijo, Irene, no te olvides de mi nombre. Cuando vayas a los bailes, no desprecies a los hombres, no desprecies a los hombres. Rosita ya está en el cielo, dando la cuenta al creador. Y Polito está en la cárcel, dando su declaración, dando su declaración. ¡Añón, amorcito! ¡Añón, muñeco! ¡Añón, muñeco! ¡Arriba el norteño!